Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Ellos que posiblemente no hayan escuchado hablar de Dispatch, aquí tienen un contexto. Son un medio de comunicación famoso o quizá infame de Corea, conocido por las noticias de última hora sobre las celebridades favoritas de todos, particularmente las noticias de citas de alto perfil. En su video, Grace compartió a Dispatch con el medio de comunicación estadounidense de TMZ. A las celebridades simplemente no les gusta porque solo crean estos titulares jugosos, de alguna manera distorsionan las personalidades del público y tuercen la verdad, dijo Grace. Grace reveló que cree que hay, entre comillas, narradores de cuentos que se acercan a Dispatch y otros medios de comunicación para revelar los secretos. ¿Crees que no hay una sola persona que pueda enfadarse o que simplemente sea ese, entre comillas, narrador que les cuenta a toda la gente de la prensa lo que realmente está pasando? Es por eso que especialmente en muchos lugares de periodismo, como TMZ, dicen que tenemos una fuente cercana o alguna información privilegiada que confirmó esta noticia. Dice Grace, ella compartió que cuando estaba filmando en Un Pretty Rap Star, todos sabían quién iba a estar en el programa antes que la prensa porque lo estaban filmando. A pesar de que todos participaban en la firma de un acuerdo de confidencialidad NDA, alguien le dijo a la prensa que era la alineación y hasta el día de hoy dijo, nadie sabe quién era, aunque creen firmemente que era un miembro del personal mientras trabajaba para la empresa. ¿Por qué creen contar estos secretos? Quizá les pague el periodismo. No lo sé, tal vez sea una cosa fetiche, dijo Grace. Grace dijo que todos desde su gerente hasta el director ejecutivo de su empresa la alentaron a ser muy cortés con la prensa coreana. Ella le dijo a los espectadores que las celebridades tienen que inclinarse 90 grados y ser vibrantes y brillantes porque la prensa tiende a trabajar con sus sentimientos y puede escribir lo que quiera sobre ti o elegir no escribir sobre ti en absoluto. La gente solicitó el cierre de dispatch. La gente estaba simplemente enojada porque dispatch revelaría información privada, difundiría rumores y destruiría la carrera de uno u otro, dijo Grace. ¿Qué opinas de la teoría de Grace? ¿Estás de acuerdo en que posiblemente sea un infiltrado descontento que comparte información con la prensa? Y bueno, mi teoría personal es que posiblemente también pudieran comprar los de dispatch esta información. Ya sabemos que hay muchos sitios de Sassen que compran información como fotos de los idols, direcciones, teléfonos, entre otras cosas. ¿Será que dispatch podría con un simple clic comprar esta información como un fan o incluso como dispatch y revelar esta información? Y bueno, a lo mejor no nos damos cuenta de que de cierta forma muchas personas son así. Tal vez dispatch es como muchas otras personas que conoces posiblemente tú en tu pueblo que como que viven las vidas ajenas y, por ejemplo, si te ven con una pareja o algo así, le dicen a todo el pueblo y todo el pueblo se entera. Y tal vez hay algo un poco fetiche en esta situación. ¿Será que dispatch es el verdadero malo? ¿O será que son las personas que revelan esta información? ¿Piensas que si no existiera dispatch se acabarían estos problemas? ¿O piensas que siempre habrá personas que quieran difundir esta información privilegiada de los idols? Ya sea que exista uno u otro medio y se lo querrán vender a uno u otro medio. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será que cerrando dispatch se acaba el problema? ¿O será que siempre existirá alguna persona que sea así? ¿Y algún medio que esté dispuesto a comprar esta información? ¿Será el culpable dispatch o las personas que realmente son cercanas a los idols y difunden esta información, ya sea en dispatch, otro medio o incluso en sus redes sociales personales? Y Namjoon desata nuevas teorías de Butter gracias a esta selfie. Tras el éxito de Dynamite, los idols decidieron probar por segunda vez un concepto innovador que podría llevarlos a un nuevo Grammy en 2020, alcanzar el número uno en Billboard y romper grandes récords. Poco a poco han ido liberando teasers del comeback, pero ARMY es capaz de encontrar hasta la señal más pequeña. A través de la cuenta oficial de Twitter de BTS, Namjoon decidió alegrar el inicio de semana con una nueva selfie. Sin embargo, desató las teorías y posicionó en tendencia su nombre y el de Jungkook, ya que ARMY fue capaz de detectar varias pistas en una simple foto que aumentó las expectativas por Butter. Entre las primeras teorías de las fans creen que Bangtan plasmó la idea del mapa del alma, inspirado por el cuento del mago de Oz. Aunque la letra de la canción puede tener otro significado, su proyecto audiovisual en el MV o teaser podría tener una historia que contar. También el color amarillo será el representativo de esta nueva era. Con más de 500 mil retuits y un millón de likes, ARMY desató las nuevas teorías sobre Butter. La coreografía y el cabello de Jungkook, el idol posó por una mirror selfie, sin imaginar todos los adelantos que revelaría sobre Butter. El primero de ellos y el que causó más emoción fue el nuevo look de Jungkook. El Golden Magnet de BTS decidió probar un tono que recordaba a ARMY que se tiñó el cabello de púrpura. Aunque no hay una imagen clara, su melena se asomó por detrás de Namjoon. El líder de Bangtan también levantó suspechas sobre una nueva imagen y podría ponerle un poco de color. Otra de las teorías de ARMY es que habrá una versión dance de Butter, ya que estaban en la sala de prácticas. Además cree que será un baile difícil. El rapero portaba una diadema con un micrófono que solo utilizó cuando el performance es difícil. A diferencia de Dynamite, la cuenta agresiva continúa y solo faltan casi dos semanas para su comeback. Y BTS revela clips conceptuales de Jungkook y ARMY para el regreso de Butter. BTS compartió un vistazo de sus próximos conceptos para Butter a través del clip conceptual para Jungkook y ARMY. BTS ha compartido su primer vistazo de sus conceptos de regreso para Butter. El 2 de mayo a la medianoche hora coreana, BTS lanzó un nuevo póster teaser conceptual para su próximo sencillo en inglés que saldrá el 21 de mayo. Butter se lanzará el 21 de mayo a la 1pm hora coreana. Mientras tanto, suscríbete y activa la campanita porque estaremos reaccionando a los próximos teasers. E.B. y Jin de BTS tienen consejos totalmente diferentes para los estudiantes que están estudiando. ¿Estudiantes que están estudiando? LOL. En muchos sentidos, Jin de BTS y V son completamente opuestos y cada uno tiene su propia forma de consolar a los fans. Un ARMY anunció una vez que saldría temporalmente de la aplicación Weavers para concentrarse en sus estudios. Después de todo, la escuela es lo primero, ¿verdad? En su publicación compartieron memes de los miembros de BTS diciendo que fuera a estudiar. A partir de las 8 voy a cerrar Weavers y hacer mi tarea, dijo un fan. Sin saber qué vi, respondería personalmente, animó a los fanáticos a estudiar bien y los animó. Recientemente Jin pasó por Weavers para charlar y coquetear un poco con ARMY. También les dio consejos a un fan que compartió sus puntajes de mitad de periodo. Eché a perder mis exámenes parciales. Coreano, 72 puntos. Ciencias, 35 puntos. Historia, 10 puntos. Matemáticas, 5 puntos. Inglés, 0 puntos. Me equivoqué, jaja. Dijo un fan. Jin animó a este fan a salir de la aplicación y estudiar. No, en cambio, se usó a sí mismo como un ejemplo de por qué no debería estresarse por las calificaciones. Aunque Jin y V animaron a los fans de diferentes maneras, ambos se preocupaban por los mejores intereses de los fans. BTS solo quiere que ARMY viva felizmente, sin importar sus calificaciones. Y llegué a 1.2 millones de visitas en el video de curiosidades de Jimin. Eso en Facebook. Gracias a todos los que apoyaron. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, activar la campanita, compartir este video, darle like. Y si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comenta cuál es el país que apoya más los proyectos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!